Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal de cocina de Sazón Perú. Hoy prepararemos un plato criollo, el mondonguito a la italiana y nos vamos a los ingredientes. Bien, tenemos acá nuestro mondongo nacional para la preparación que vamos a tener hoy día. Es nuestro mondonguito a la italiana, es nuestro protagonista principal. Luego tenemos nuestras verduras que no puede faltar, la hierbabuena, nuestra cebolla, el tomate y el ají escabeche. Tenemos también acá nuestra zanahoria, como pueden apreciar, cortado en bastones pequeños, en largos. Y la albergita, esto tenemos que blanquearlo. Luego tenemos el ají escabeche, tenemos el ajo, la pimienta, el comino. Bueno, este ingrediente, el ajinomoto, es opcional. También nuestra pasta de tomate y el aceite para freír las papas. Entre nuestras papas, en esta vez hemos elegido la papa yungal, que lo vamos a freír. Y vamos a comenzar haciendo nuestro mise en place para la preparación. Bien, acá quiero darles, amigas, un secreto. Vamos a cortar estos limones y nosotros los vamos a lavar. Este mondonguito que obviamente está bien lavado, pero nosotros vamos a echar el limón para sacar el olor característico que tiene el mondongo. Aquí vamos a echar un poco de sal, en esta forma. Y lo vamos a hacer así, para que pueda salir todo el mal olor que pueda tener. Y vamos a agregar el agua. Y lo vamos a enjuagar bien, como pueden ver ustedes, como sale. Bien, vamos a retirar unas hojitas de la hierbabuena, para picarlo al final y agregarlo a la preparación. Y esto de acá nos va a servir obviamente, para poner a zancochar nuestro mondongo. Ya tenemos listo el agua. Está hirviendo ya, lo vamos a poner a hervir por dos horas. Si ustedes desean también lo pueden cambiar de agua. Lo vamos a poner esto aquí. Y lo vamos a agregar sal. Aquí lo vamos a cambiar el agua, una vez o dos veces, como ustedes gusten. Porque ya el limón le sacó todo el mal olor. Mientras va hirviendo el mondonguito, nosotros vamos a hacer el mise en place. Eso implica que debemos, por ejemplo, aquí, blanquear la zanahoria. O si ustedes gustan, lo pueden freír también. Pero para evitar el exceso de aceite, nosotros lo vamos a blanquear, igual que la albergita. Y vamos a, obviamente, a picar la papa, darle el corte a la papa. Porque al final lo vamos a freír. Nosotros lo vamos a cortar en esta forma, muy delgadito. Para freírlo. Así en bastones pequeños, delgados. Y lo vamos a poner en el agua para que suelte todo el almidón que tiene y las papas no salgan muy crocantes. Aquí vamos a blanquear nuestra zanahoria. Ya tenemos el agua hirviendo. Igual vamos a hacer con las albergitas. Lo vamos a blanquear solamente por tres minutos. Vamos a cortar un tomate. Vamos a retirar las semillas. Y lo vamos a dar el mismo corte, bastones delgados. Nuestro ají escabeche también lo vamos a cortar en bastones delgados. Este escabeche, el ají fresco, le va a dar mucho sabor. Aporta mucho sabor y color también. La cebolla también lo vamos a dar el corte, tipo lomo. También un corte así delgado. Que tenga similitud pues con el tomate, con el ají, con la zanahoria. También vamos a picar finamente nuestra hierbabuena. Para agregarlo al final ya de la preparación. Bien, acá podemos apreciar que nuestra zanahoria ya está blanqueada. Lo vamos a colar y rápidamente la vamos a echar agua fría para neutralizar el tono. Lo hacemos con la albergita, ¿ya? Bien, ya está nuestro montongo. Han pasado dos horas. Ahora vamos a proceder a cortar. Vamos a proceder a cortar en esta forma. El montonguito ya está totalmente tierno, suave. Entonces lo vamos a dar el corte en esta forma. Bien, listo. Está cortado ya nuestro montonguito. Ahora vamos a proceder a hacer el aderezo. Y también vamos a freír nuestras papas. Ya tenemos el aceite caliente. Vamos a proceder a freír nuestras papitas. Bien. Esta papa nosotros la vamos a sacar a mitad de cocción. Lo vamos a hacer una papa muy crocante. Entonces lo vamos a sacar así. Y luego lo vamos a volver a freír. Bien, aquí ya tenemos el montongo picado. Nosotros vamos a condimentar solamente con pimienta, una pizca de comino y una pizca de ayinomoto. De sabor, ¿no? Lo vamos a saltear. Vamos a agregar un chorrito de aceite. Nada más. Ya está nuestro montonjito bien salteado. Bien, la papa ya está fría. Vamos a dar la última cocción. Como ustedes saben, para que no salga muy crocante la papa, lo vamos a dar en doble fritura. También ustedes lo pueden freír directo, ¿no? Pero nosotros lo vamos a hacer a una papita muy crocante. Bien, nuestras papas ya están totalmente crocantes. Vamos a sacarlo y reservarlo. Y vamos a echar un poco de sal a nuestra papita y vamos a reservarlo. Bien, acá ya vamos a preparar nuestro aderezo final ya para la presentación de nuestro plato. Le agregamos el ají, el escabeche. No puede faltar en este plato la cúrcuma, solamente en esta cantidad. No se olviden que toda la cantidad de nuestros ingredientes están en la cajita de descripción. La cebolla. Agregamos el escabeche en tiras. Tomate. Aquí ya estamos uniendo todos los ingredientes. La zanahoria. Aquí vamos a replicar un poco la sal. Un honguito. Bien, acá yo voy a agregar agua. No he separado caldo porque prefiero agregar agua. Para que pueda mezclar, unirse todos los sabores de nuestros ingredientes. Finalmente vamos a agregar una cucharada de pasta de tomate. Una cucharada bien generosa. Bien, nuestro ingrediente final es nuestra papa. Nosotros lo vamos a presentar así todo mezclado porque también lo pueden presentar la papa a parte. También mezclado, ¿no? Y agregamos nuestra hierbabuena picada. O también si ustedes gustan, lo pueden agregar perejil picado. Listo, procedemos a emplatar. Amigas y amigos, ya están listos nuestros montonvito de italiana. Les comparto con ustedes esta receta muy fácil y muy nutritiva para nuestro menú diario. Y no se olviden de suscribirse a mi canal de Cocina Sazón Perú. Muchas gracias. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!